¿Queda algo de optimismo en las filas del Partido Popular? ¿Perdone? ¿Hay? ¿Optimismo? No, hay preocupación en el conjunto de España. Hoy mucha gente se habrá despertado pensando si Sánchez decía lo mismo que Rajoy en torno a Cataluña y si Sánchez firmó el mismo documento del 155 en relación a Cataluña, ¿qué les ha prometido Sánchez o qué les ha dado ya Sánchez al partido de Gabriel Rufián, el de Puigdemont o al de Otegui para que ahora sean ellos y solo ellos los que le apoyen en este proceso? Creo que eso debe preocupar a mucha gente porque si alguien cree que esos votos son casuales es que ni conoce a Pedro Sánchez ni conoce cómo funciona el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias.